Bueno, muchas gracias en primer lugar, muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Y lo primero que tengo que decir es que agradezco a las cámaras de comercio, al ayuntamiento de Béjar y al pueblo, a los ciudadanos de Béjar, haber organizado esta jornada, incluido el recibimiento. Porque para eso estamos, es decir, que los políticos estamos también para escuchar las quejas, para escuchar cuando las cosas van mal y también para aprender a no hacer algo que se hace muchas veces en campaña y yo particularmente no lo he hecho nunca y creo que nadie lo podrá decir. A mí no me gusta hacer campañas políticas con la bolsa de caramelos, con las promesas que luego no se pueden cumplir o que luego son irrealizables. La política nos exige a todos seriedad, responsabilidad, analizar los problemas y dar las soluciones que sean más eficaces. Lo primero que necesita una ciudad como Béjar y un territorio como Castilla y León es que nuestra atención sanitaria sea una atención sanitaria de calidad, que se pueda medir, que se pueda evaluar, que se pueda ver el resultado. Hoy nos reclamaban igualdad, naturalmente. Igualdad no solo en el tiempo de acceso, igualdad en la calidad de los resultados, igualdad en que cuando un señor tenga un cáncer de colon, un problema grave aquí o en cualquier parte de la comunidad tenga una respuesta sanitaria de calidad. No tenga una respuesta demagógica, sino tenga una respuesta sanitaria de calidad. Demagogia es fácil, demagogia se hace en las campañas y lo que hace es alentar e irritar a la población cuando ven que las promesas no se cumplen. Por eso yo no tengo esa buena costumbre. Me parecería feo no haber recibido las quejas de la gente y no referirme en este momento a lo que ha ocurrido aquí a la puerta. Dicho esto, lo que venimos a hablar hoy aquí es el problema político más importante, no de nuestra comunidad, no ni siquiera de nuestra nación, sino probablemente el problema político que va a condicionar el futuro de nuestro modelo político en Europa. La despoblación, la pérdida de población en zonas inmensas de Europa, este no es un problema que atañe a Castilla y León, Aragón, Castilla y La Mancha, este es un problema que atañe a los países del norte, Escandinavia, Polonia, Alemania y grandes zonas de despoblación que además se sienten muy desvinculadas de la política, del proyecto europeo, cosas como las que ocurren hoy aquí, ocurren en toda Europa. Hay que conseguir darle la vuelta a este sentimiento de desafección del mundo rural, hay que conseguir cambios políticos, económicos, estructurales, es una política de 360 grados que hagan que nuestras zonas rurales no sientan este enorme grado de desafección que hoy hemos visto aquí. Y este es un problema esencial. Si no hacemos esto, lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo ya en nuestro país y lo estamos viendo, es que surgen multitud de partidos locales, provinciales, regionales, que las mayorías políticas en los parlamentos se vuelven ingobernables, que ocurren cosas como ha ocurrido en Inglaterra con el Brexit, donde cualquiera que mire el mapa de votaciones del Brexit verá dónde ganó el Brexit. Ganó en zonas como esta, ganó en las zonas rurales, ganó en las zonas más despobladas. Por tanto, aquí hay un problema que es, sin duda, el problema político de nuestro país y el problema político de Europa. Y o dejamos de hacer demagogia, nos sentamos, nos ponemos a hacer políticas entre todos. Por eso nosotros estamos tan empeñados en tejer alianzas con las comunidades que sufren este problema, en Aragón, Castilla-La Mancha, comunidades de otro signo político, porque queremos quitar la demagogia del debate sobre la despoblación. Queremos aportar medidas efectivas. Hemos conseguido cosas importantes en Europa, hemos conseguido que se reconozcan algunas de nuestras provincias como zonas a las que se puedan aplicar especiales beneficios fiscales. Todo ese trabajo es esencial en los próximos años y es el trabajo que va a conseguir que estos problemas no se lleven por delante nuestro sistema político. Porque cuando en los países hay mayorías ingobernables, los parlamentos se convierten en un sitio donde se subastan los presupuestos, los países acaban fracasando y acabamos sufriéndolo todos. Por tanto, yo creo que no hay nada más importante que hablar políticamente en nuestro país que de esto que vamos a hablar hoy, de la despoblación, de nuestras propuestas, de las soluciones posibles. Y si hacía falta algo para remarcarlo, yo creo que la concentración de hoy aquí a la puerta lo demuestra. Ese es el problema político esencial de nuestro país y tenemos que dar respuesta a la gente que hoy se siente desafecta, se siente abandonada y para eso está la política, para dar soluciones y no para alentar debates, sino para generar enfrentamiento. Nuestra tarea es dar soluciones y eso es a lo que venimos hoy aquí. No sé si sabes, si me permite, vicepresidente, el contenido de la interterritorial, que no ha trascendido cuál es el planteamiento que se va a hacer a las comunidades, por lo menos que sepamos, y por otra parte, si está preocupada la Junta de Castilla y León con el cambio un poco de tendencia, que parece que sí que se incrementan los contagios. Realmente que estamos preocupados, ¿no? Es decir, ha habido un cambio de tendencia, esperable, por otra parte, era bastante razonable, ha ocurrido siempre, se produce un periodo vacacional, recuerdo, quiero recordar que ha habido muchísima polémica cuando nosotros decidimos, cuando todas las comunidades decidimos mantener la presencialidad en la educación, es evidente que no era el problema, la presencialidad en la educación. El problema nos ocurrió al principio de la pandemia, nos ocurre ahora, es que cuando hay vacaciones los contactos se multiplican, el ocio se multiplica y crece la incidencia. ¿Qué es lo que nos preocupa ahora? Que no crezca el número de hospitalizados. En este momento no es así, no es así los datos a día de hoy, habiendo un incremento de incidencia entre los 16 y los 30 años aproximadamente, es donde estamos viendo la inmensa mayoría de estos casos, afortunadamente la inmensa mayoría de ellos son leves, pero hay que recordar que también hemos tenido y también tenemos pacientes jóvenes en nuestras UCIs, y que hay que mantener la prudencia. Nos queda muy poquito, queda muy poquito para acabar la vacunación, hemos pasado 16 meses. Yo lo único que pido a la gente es que piense hemos pasado 16 meses, a ver si podemos esperar uno a acabar la vacunación, que es lo que nos queda para llegar al 70, en un mes, un mes y medio probablemente habremos llegado. Sobre el contenido del interterritorial de hoy, no le puedo decir cómo va a ir, ahora más, siempre nos acaban sorprendiendo, pero bueno, básicamente yo creo que está centrado en la campaña de vacunación. Nosotros hemos demostrado que no tenemos problema de velocidad de vacunación, tenemos problema de falta de suministro, de gasolina. Nosotros hemos llegado a vacunar los días que más, por encima de 34.000 personas, yo creo que hemos llegado a vacunar algún día en un solo día, eso es casi un uno y medio por ciento de la población. Si nosotros tuviéramos dosis, pues en 100 días probablemente habríamos arreglado la vacunación. El problema es un problema de falta de dosis, es un problema generalizado. España va bien, eso hay que decirlo también en la campaña de vacunación. En Europa, España es uno de los países que mejor va, pero el problema es un problema de falta de suministro. Pero vamos, queda muy poquito. Esperamos que a esta hora nos genere un incremento de ingresos. Lo que sí que vamos a hacer es mantener la prudencia, que es lo que hemos dicho, y pedimos a la población. Entiendo que mañana no se va a pasar a la nueva normalidad, como se había llegado a decir. Nos parece una buena idea. La primera sería, hay personas que están esperando la segunda dosis, con el intervalo de 12 semanas, ustedes parece ser que querían agilizarlo. ¿Sabe cuándo puede empezar a llamarse la gente? Los llamamientos saben que se hacen delegación territorial por delegación territorial, son ellos los que se organizan, que es una pregunta que es mejor hacérsela directamente a cada delegado territorial, porque yo probablemente le diría algo y sería en Valladolid o en Zamora y sería distinto en Salamanca. Saben que vamos más o menos uniformemente, pero vamos a hacerlo a la mayor brevedad, pues seguro que el delegado territorial le puede dar el presupuesto. Gracias. Con respecto a la segunda, ¿habría una especie de vacunación a la demanda para los jóvenes? ¿Cuándo se podría empezar a hacer eso? Bueno, hay mucha polémica con este asunto de la vacunación de los jóvenes, pero hay que recordar una cosa. A nosotros lo que nos importa, y lo hemos hecho así desde el principio y alguna vez con un poquito de polémica, es bajar la mortalidad. Hay que decir, nuestro primer objetivo es acabar con la pandemia, pero el primero, el prioritario, es no tener casos que nos produzcan pérdida de vidas, y eso tiene mucho que ver con la edad. Por eso vacunamos a los mayores, porque es donde acumulamos la mortalidad. No tendría sentido que, porque se produzca una ola entre gente joven, si no tenemos dosis suficientes, vacunemos antes. Hay gente que lo cuestiona, porque dice, bueno, al fin y al cabo estos son los que más transmiten. Pero el problema es, no tenemos dosis suficientes, tenemos que establecer prioridades. Yo creo que nuestras prioridades están claras, las prioridades de la campaña nacional de vacunación están claras, y la prioridad absoluta, absoluta, es salvar el mayor número de vidas posible. Esa sigue siendo nuestra prioridad. La última. Con respecto a Ciudadanos, he leído que usted nos va a presentar al Consejo General de Ciudadanos. ¿Es así el motivo? ¿Cuál es? Sí, sí, es así, porque, bueno, ayer tuvimos conocimiento de que se convocaba un proceso express. Express quiere decir que en 24 horas para presentar candidaturas para las vacantes del Consejo General. Yo ahora mismo, lo he dicho en el tuit, estoy muy centrado en la labor de gobierno, yo creo que nosotros no podemos despistarnos. Y es más, creo que si alguien viese si nosotros nos presentamos, no podría llegar a entender que existe una división o una competencia que no existe. Yo creo que ahora mismo lo que necesita el partido es reflexión y unidad, y yo voy a intentar contribuir en la medida de lo posible a que eso se produzca. Una pregunta para un periódico local, Béjar en Madrid. Sí, aprovechando su presencia en Béjar, quería preguntarle qué balance hace de los dos años de gobierno en Béjar, de unión entre el PSOE y Ciudadanos. Bueno, yo creo que ese es el balance, lo ha de hacer nuestra concejal y, sobre todo, el balance lo van a hacer los ciudadanos, dentro de dos años. Pero nosotros estamos contentos de ser un partido que es capaz de llegar a acuerdos, y en esta comunidad lo hemos hecho con uno y con otro partido. Las políticas locales no tienen nada que ver con la política nacional, tienen mucho que ver con lo que ocurre en cada municipio y muy poco con líneas políticas generales. Por lo tanto, nosotros estamos contentos de cómo se desarrollan nuestros acuerdos a nivel local y a nivel regional, pero el balance lo van a hacer los bejadanos. Gracias. Gracias.